He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios que mi cautividad quitó caerá mil a mi diestra mas sigo confiado no me tocará pues mi fe no está basada y en los comentarios y en el que dirá Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido tu me has hecho comprender que no tengo que temer que mi fe es suficiente y venceré solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido y aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte y tu gracia me ha sostenido y tu gracia es el poder que me sostiene no me importa lo que digan no me importa lo que hagan nada me detendrá solo tu gracia me ha sostenido 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 y aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene 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 Gracias por ver el video.